¿Está diferente esto? Sí, porque hay más gente. Condensados, condensados, ¿sabes? Y bueno, y el resto, pues, son diálogos de Madrid. Miren la gente. Que de locales, ¿sabes? Seguro. Que nada, claro. El tema está desequilibrado. Cuando empieza el grupo del viaje a Madrid, entonces nos quitan de 90.000 a 15.000. O sea, de 105.000. Y ese era el local, ¿no? Es. Que cuando estuvo ahí, ya eran muchísimos más. Muy bien, muy bien. ¿Ves? ¿Tenéis cuantificado? Lo tendremos que probar. ¿Qué nos dejemos hacer? Esto es importante. Ahora. Bueno. Pero lo mejor es, a decir, nos compromete. ¿Vale? 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 ¿Vale?